La Policía Orteguista anunció la detención del presidente ejecutivo del BAMPRO y principal oficial del Grupo Promérica, Luis Rivas Anduray, la noche de este martes 15 de junio. Según la Policía del Régimen, el Ejecutivo es investigado de conformidad a la Ley de Defensa de Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz o Ley 1055. Rivas es miembro de la Junta Directiva del BAMPRO y a la vez CEO de Promérica, entidad financiera que tiene presencia en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, República Dominicana e Islas Caimán. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ejecutado desde hace dos semanas una serie de detenciones en contra de ciudadanos a quienes acusa de realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación. BAMPRO emitió un comunicado la mañana de este miércoles en el que expresó estar seguro de la calidad moral del doctor Rivas y confiar que podrá esclarecer su situación. Además, indicó que como institución bancaria se apegan a las leyes vigentes en el país. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta Estadounidense discutirá este martes 22 de junio y se espera que apruebe la iniciativa de Ley Renacer. Según la agenda de ese comité, el proyecto de Ley Renacer contiene una enmienda de la que no existe información oficial, pero fuentes estadounidenses han dicho que se trata de una reforma relacionada con la suspensión de Nicaragua del Acuerdo Comercial DR-CAFTA entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. El proyecto legislativo fue presentado en marzo pasado de manera bipartidista en el Senado. En uno de sus puntos, la Ley Renacer establece que serán sujetos a sanciones económicas las personas extranjeras que obstruyan directa o indirecta el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. Los posibles sancionados incluyen a funcionarios del gobierno y familiares de Ortega, miembros de la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y del Consejo Supremo Electoral. Además, miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares. La propuesta también menciona a personas o entidades afiliadas a empresas involucradas en transacciones financieras corruptas, acciones con funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, su partido o su familia. Desde 2018, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a una treintena de funcionarios orteguistas, señalados de actos de corrupción y violaciones contra los derechos humanos de los nicaragüenses. Analistas consultados por Confidencial aseguran que en la Organización de Estados Americanos ya se cuentan con los 24 votos necesarios para aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que suspendería al país de este organismo internacional. El Consejo Permanente de la OEA aprobó con 26 votos a favor una resolución que condenó el arresto de opositores y exigió su liberación inmediata. El máster en Relaciones Internacionales, Ricardo de León, comentó que en Nicaragua muchos esperaban más de la resolución, pero que siendo objetivos una resolución aprobada por 26 países muestra un mayor apoyo a la causa democrática en el país. El experto en Derecho Internacional, Harold Rocha, también destacó que es la primera vez que una resolución sobre Nicaragua obtiene un apoyo tan amplio del Consejo Permanente. En promedio, las votaciones sobre Nicaragua alcanzaban los 20 votos a favor. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, adelantó que el próximo paso del Consejo Permanente es una convocatoria a una reunión extraordinaria de cancilleres donde se debatiría la suspensión de Nicaragua. El especialista Ricardo de León indicó que no existe un plazo para una nueva reunión y que ésta podría darse en un par de meses. El Ministerio de Salud recibió cerca de la medianoche de este 15 de junio el segundo lote de 120.000 dosis de vacuna Sputnik V, de un total de 1.9 millones de vacunas adquiridas por medio del Fondo Ruso de Inversión Directa. Nicaragua ha recibido 190.000 dosis del biológico Sputnik V, pero se desconoce cuántas personas han sido inmunizadas y si este nuevo cargamento corresponde solo a primera o segunda dosis. El Minsa suspendió la aplicación de la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 7 de junio, días antes. Había ampliado el periodo de aplicación de la segunda dosis de 21 a 90 días. La ministra de Salud, Marta Reyes, no explicó cómo se administrarán estas vacunas, ni tampoco especificó si corresponden a esquemas completos de inmunización. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud descartó este miércoles que Nicaragua reciba parte del donativo de vacunas de Pfizer que el gobierno de los Estados Unidos donará al mecanismo COVAX para que sean distribuidas a países con economías medianas y bajas. El subdirector de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa, señaló que no se enviarán vacunas que necesiten una cadena de frío de ultracongelación a un país que no tiene esa capacidad porque no se pueden dejar que las vacunas se desperdicien. Sin embargo, dijo que están revisando la situación de cada país para tener la mejor solución de enviar vacunas. Estados Unidos anunció dos importantes envíos de vacunas, uno de 500 millones de dosis provenientes de Pfizer y otro de 80 millones de los laboratorios Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. De estas tres vacunas, Nicaragua solo tendría capacidad para recibirlas producidas por Moderna. En nuestro sitio web, confidencial.com.ni, le recomendamos leer el reportaje ¿Quiénes son los 16 detenidos en la arremetida del régimen en contra de la oposición? que reúne perfiles breves de los arrestados en las últimas semanas.